Oye, tranquilo viejo ¿Eso te gustó amiguito? Mera sangre ¿Qué rayos es eso? Asesinato doble Oye, tranquilo viejo Te atrapé Sponka Asesinato doble Podría ser el fin del hombre araña Asesinato doble ¡Caíste! Asesinato triple What the fuck Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Dominando Hello there Apu-apu Siéntale bien Imparable Revolución Ya me estoy poniendo nervioso Racha de asesinatos Sustos que dan gusto No BSD 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 ¡Gracias! ¡Gracias!